Si estás comenzando a invertir en la plataforma de CETES directo pero no sabes si deberías de invertir en CETES o en Bondia, quédate en este video porque te compartiré cuál es la mejor opción para ti. Comenzamos. Como ya hemos dicho en otros videos, los CETES son certificados de la tesorería y básicamente cuando nosotros invertimos en esta plataforma de CETES directo, lo que estamos haciendo es prestarle nuestro dinero al gobierno para que éste realice obras de infraestructura como pueden ser construir calles, carreteras, hospitales, escuelas, etc. Y como ya hemos dicho también en otros videos, invertir a través de esta plataforma hoy en día es la opción que existe de menos riesgo si tú estás en México. Entonces, cuando nosotros entramos a esta plataforma que si a este punto tú no tienes una cuenta todavía en CETES directo, te voy a compartir aquí el video para que puedas crear tu cuenta paso a paso y comiences a invertir. Pero bueno, suponiendo que ya tienes tu cuenta y estás comenzando a invertir, al explorar la plataforma o al explorar su app, te pudiste haber dado cuenta que no solamente existe la opción de invertir en CETES, sino que hay muchas otras cosas como puede ser bondía o sus bonos, udibonos o algunos otros instrumentos a muy, muy largo plazo. Pero entonces, si tú lo que quieres es construir una estrategia de inversión a corto plazo, en este caso, si las opciones que tendrías que voltear a ver en esta plataforma justamente es bondía o la opción de invertir en CETES. Comencemos con bondía. Bondía como tal es un fondo de inversión de liquidez diaria, lo cual significa que diariamente este fondo va a ir pagando los intereses que se vayan generando por tu inversión y también que diariamente puedes disponer de tu dinero si así lo requieres. Considera que el retiro de recursos, si tú estás invirtiendo en bondía para que te lo entreguen el mismo día, tiene que ser dentro de horarios hábiles o si no, te lo entregarán al siguiente día hábil. O incluso tú en la plataforma puedes programar qué día quieres que te regrese en tu inversión. Pero bueno, ahora que ya sabes qué es bondía y también que ya sabes qué tasa de interés está pagando, que déjame decirte, al día que estoy grabando este video es aproximadamente el 11.16% anual, entonces te preguntarás cómo sé si bondía es la mejor opción para mí. Entonces, ¿cuáles son las características de bondía? Número uno, liquidez inmediata. Es decir, si tú quieres tener invertido tu dinero, que no esté perdiendo su poder adquisitivo en tu cuenta de banco o debajo de tu colchón, pero quieres tener disponibilidad inmediata porque no sabes cuándo vas a utilizar este dinero, entonces definitivamente bondía podría ser una gran opción para ti, porque justamente en el momento en el que tú lo requieras puedes tener este dinero de vuelta. También si eres un inversionista primerizo o muy muy conservador, bondía se trata justamente de un instrumento de muy muy bajo riesgo, en el cual, como tal, no tienes plazo forzoso, por lo que para tu tranquilidad sabes que tienes tu dinero disponible. Otra cuestión muy importante para la cual nos funcionaría invertir en bondía es justamente para nuestras metas de muy muy corto plazo. Muy corto plazo hago referencia a cuando necesitamos este dinero en semanas o incluso en días. Por ejemplo, si tú recibiste tu salario, pero tú todavía no tienes que pagar tu renta o tu tarjeta de crédito o algún otro pago que tú tengas que realizar. En este sentido, podrías invertir este dinero ya sea por unas semanas o por unos días en lo que llega la fecha en la que tú tienes que realizar estos pagos, con lo cual por mientras habrás generado unos pocos de rendimientos. O simple y sencillamente, como te decía, si tú tienes una meta que es algo que quieras lograr en semanas, pues también esta puede ser una muy buena opción. Por último, otra cosa para lo cual nos funciona perfectamente bondía es justamente para nuestra meta o nuestro ahorro de fondo de paz o como la mayoría de las personas le llaman, fondo de emergencia. Que como sabemos, es esta cantidad de dinero que tenemos que tener para cualquier eventualidad. Si no sabes qué es un fondo de emergencia o un fondo de paz, te invito a que veas este video para que puedas constituirlo paso a paso. Pero bueno, volviendo al punto, cuando nosotros estamos ahorrando para nuestro fondo de paz, es súper importante que no solamente lo ahorremos, sino que lo invertamos. Y aquí bondía constituye una muy muy buena opción justamente porque tiene las tres características que se necesitan para seleccionar una inversión para fondo de paz o de emergencia. Que es número uno, que sea de bajo riesgo. Justamente es de bajo riesgo. Número dos, que tenga liquidez inmediata. Porque evidentemente no sabemos cuándo vamos a utilizar este dinero. Y número tres, que pague rendimientos iguales o por arriba de la inflación. Porque la intención con este dinero, para que no vaya perdiendo su poder adquisitivo. Y entonces, la pregunta súper súper importante, si tú ya tienes tu cuenta de CETES, es de qué forma puedo invertir en bondía. Si te das cuenta, cuando entras a tu plataforma de CETES directo y le das clic en la opción de invertir, en ninguno de estos apartados vemos la opción de bondía. Podemos ver CETES en sus diferentes plazos, podemos ver bonos, UDI bonos, bonos de protección al ahorro, e incluso otros fondos de inversión, como es el caso de Enerfin. Pero en ningún lado vemos la opción de invertir en bondía. Y esto es simple y sencillamente, porque para invertir en este instrumento, lo único que tú tienes que hacer es transferir dinero a tu cuenta de CETES. Cuando tú abriste tu cuenta y firmaste un contrato, este número de contrato correspondía a 18 dígitos, que es el equivalente a la clave interbancaria que tú debiste haber dado de alta en tu cuenta de banco para poder transferir dinero ahora a tu cuenta de CETES. Entonces, dicho esto, cuando tú transfieres dinero a esa cuenta, automáticamente todo el dinero que llega o todo el dinero que se recepciona se invierte de forma automática justamente en bondía. Por lo cual, bondía no es ninguna opción que tú tengas que programar a diferencia de todas las otras opciones que puedes encontrar en esta plataforma. Cuando tú hayas transferido dinero sin haber generado ningún otro tipo de instrucción en esta plataforma, en cuanto llegue, podrás ver que va a estar reflejado en el apartado de portafolio todo el dinero que tú hayas mandado justamente en bondía. Lo vamos a poder ver por el monto invertido, vamos a poder ver cuánto hemos ganado a lo largo del tiempo, cuánto es el monto que tienes disponible para retirar tu dinero y el número de títulos que equivalen a esta inversión. Pues bien, ahora ya sabes cuáles son las características y si bondía podría ser una buena opción para ti. Pero por otro lado, como dijimos, en esta misma plataforma de CETES Directo tenemos la opción más conocida que es justamente invertir en los CETES. Hoy en día, como podemos observar, tenemos la opción de invertir en CETES a un mes, tres meses, seis meses, doce meses y recientemente hasta dos años. Y si podemos darnos cuenta, en este caso, mientras mayor sea el plazo, mayor es la tasa de rendimiento que podemos obtener. Aunque esto, déjenme decirles, no siempre es una regla. Pero entonces, ¿para qué me puede funcionar invertir en CETES a estos plazos? Definitivamente, esta es una muy buena opción también para nuestras metas de corto plazo que tengan estos vencimientos. Es decir, que no sean metas solamente de días o semanas, sino para lo cual ya requerimos mayor tiempo, que puede ser meses o incluso hasta dos años. De igual forma, CETES te puede funcionar muy bien si tú eres una persona que necesitas tener su dinero apartado y que no lo puedas disponer para que de esta forma no te lo gastes. Porque a diferencia de Bon Día, en el cual podemos estar disponiendo del dinero, aquí al ver que ya está invertido a un mes, tres meses o incluso hasta un año, nos podría funcionar muy bien para no utilizar ese dinero para otra cosa. Otra de las características y ventajas súper, súper importantes es que si nosotros queremos invertir en CETES a ciertos plazos, lo podemos hacer también como ahorro recurrente, con lo cual podemos ser muchísimo más constantes en nuestra estrategia de ahorro. Porque si lo tenemos recurrente, es decir, si lo tenemos domiciliado, así vamos a ahorrar porque vamos a ahorrar. Y esto justamente lo vemos en el apartado de ahorro recurrente en la plataforma de CETES directo donde nosotros podemos activar esta opción. Le damos clic en activar. Podemos poner el monto que queremos ahorrar constantemente, la fecha en la que queremos que nos hagan el cargo automático que puede ser cada primero del mes, cada 15, cada primero y 15 del mes, etcétera o cada semana, dependiendo lo que más nos funcione a nosotros. Podemos seleccionar que se reinvierta al vencimiento o no y podemos ver que esto se reinvertirá automáticamente a CETES a un mes. Damos clic en aplicar y listo, habremos programado un ahorro recurrente, por lo cual esta es una de las grandes ventajas de invertir en CETES versus invertir en Bondia. Y al día de hoy, como vimos, los rendimientos que está pagando CETES directo son mayores a los rendimientos que tiene Bondia, simple y sencillamente, porque en estas opciones estaríamos comprometiendo nuestro dinero a mayor plazo, lo cual en algún punto podría ser una ventaja, porque si tú ahorita generas una inversión, por ejemplo, a CETES a un año, tú sabes que ya estás pactando esa tasa de interés, por lo cual ese es el dinero que vas a ganar. Y en Bondia, al ser un fondo de inversión de liquidez diaria, pues este va cambiando constantemente, pero por supuesto, también podría suceder que las tasas se vayan incrementando, con lo cual Bondia cada día vaya pagando un poco más y que por una parte, tú ya hayas comprometido tu dinero a un año con una tasa de interés menor. Pero entonces, ahora que ya sabes cuáles son las principales características de Bondia y también ya sabes cuáles son las principales características de CETES, la pregunta a cuál deberías elegir dependerá completamente de cuándo necesites tu dinero y por supuesto, el control que tú tengas de tus finanzas para no sacarlo antes de tiempo. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de finanzas personales e inversiones, no te pierdas los próximos videos y no olvides suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Bye!